Buenos días, ha estado criogenizada 50 días. En cumplimiento de las leyes estatales y federales, los candidatos de pruebas del centro de relajación prolongada de Aperture Science deben ser reanimados de forma periódica para una sesión obligatoria de ejercicio. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el techo. Bien, oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el suelo. Bien, ha completado la sección de gimnasia física de su sesión obligatoria de ejercicio. Enfrente de usted podrá ver un cuadro. Colóquese delante de él. Esto se llama arte. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire el arte. Debería sentirse estimulado mentalmente. Si sospecha que mirar el arte no le ha provisto del sustento mental necesario, medite acerca de esta música clásica. Bien. Ahora vuelvo a la cama. Buenos días. ¿Ha estado criogenizada? 99999999999. Está llamada de cortesía. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Los sujetos de prueba deben abandonar el centro de relajación de inmediato. 99999999999. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mala! ¡Qué buena pinta tienes! ¿Estás bien? No me respondas. Seguro que estás bien. Ya tendrás tiempo de recuperarte. No te apures. Listos para evacuación de emergencia. ¡Calma! ¡Prepárate! Eso es lo que dicen. Todo va bien. No te muevas. Voy a sacarnos de aquí. Sí. Esto puede que quieras agarrarte a algo. Es solo un consejo. ¿Estás bien allá abajo? ¿Me oyes? ¿Hola? La mayoría de los sujetos de prueba sufren algún tipo de deterioro cognitivo tras unos meses criogenizados. Tú has estado bastante más tiempo y no se descarta el hecho de que puedas padecer un caso muy leve de daño cerebral agudo. No entres en pánico. Bueno, si entras en pánico, acérrate a eso, que es una reacción lógica cuando te dicen que padeces una lesión cerebral. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di sí. Bien, lo que estás haciendo es saltar. Acabas de saltar, pero no importa. Di casa. ¡Casa! Muy bien, ¿sabes qué? Ya casi lo tienes. Espera. Mecanismos de seguridad del reactor averiados. Listos para fusión del núcleo del reactor. Bien, mira, no quería mencionarlo, pero estoy en un buen aprieto aquí. ¿Cómo va por ahí? ¿Aguantas aún? La corriente de reserva se ha agotado y, claro, el centro de relajación ya no despierta a los sujetos de prueba. Espera, es algo complicado. Y, por supuesto, nadie me dice nada. ¡No! ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Por qué deberían informarme de las funciones vitales de los 10.000 sujetos de prueba de los que se supone que estoy a cargo? Es muy estrecho. ¿Lo ves? ¿Puede pasar? ¿Tengo bastante espacio? Ah, solo tengo que pasarlo por aquí y... Solo tengo que concentrarte. ¿Y a quién crees que van a echar la culpa los jefes cuando vengan y se encuentren a 10.000 malditos vegetales? ¡Ah! ¡Ves! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Escucha, las cosas claras, ¿vale? Si alguien te pregunta, aunque nadie va a hacerlo, no te preocupes. Pero si alguien preguntase, por lo que a ti respecta, la última vez que miraste, todos parecían estar vivos, ¿de acuerdo? ¡No muertos! ¡Bien! ¡Ya casi estamos! Al otro lado de ese muro hay un viejo trazado de pruebas. Hay una pieza de equipo allí que necesitaremos para salir. Creo que esto es un muelle de carga. ¡Prepárate! Buenas noticias. Eso no era un muelle de carga, así que ya hemos resuelto un misterio. Voy a pasar al modo manual con este muro. Puede ponerse un poco técnico. ¡Aguanta! Ya casi estás. Recuerda, buscas una pistola para hacer agujeros. No agujeros de bala, sino... ¡No importa! ¡Ya lo descubrirás! ¡En serio! ¡Agárrate esta vez! ¡Conseguido! Te seré sincero. No estás probablemente en condiciones de aceptar un desafío cognitivo de este tipo, pero... Al menos eres una buena saltadora. Tienes eso de tu parte. Mira, hazlo lo mejor que puedas. Nos encontraremos ahí delante. ¡Esa es la actitud! ¡Suerte! Bienvenido de nuevo al Centro de Desarrollo de Aperture Science. Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a nuestro control. No obstante, gracias a los protocolos de emergencia, las pruebas pueden continuar. Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo para que la ciencia no se vea obstaculizada aún en caso de colapso económico, social, ecológico o estructural. El portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3, 2, 1. Las pruebas con cubos y botones siguen siendo esenciales para la ciencia, aún en caso de emergencia. Si la emergencia la causaron pruebas con cubos o botones, no se preocupen. No es probable que vuelva a suceder. Fíjese en el campo de partículas incandescentes de la salida. Esta red de emancipación de material vaporizará a cualquier equipo no autorizado que pase a través de ella. Si siente correr un líquido por el cuello, relájese. Colóquese en decúbito supino y presiones en las sienes. Tan solo experimenta una inusual reacción por la que la red de emancipación de material puede haber emancipado sus conductos auditivos. Tan solo experimenta una enusual reacción. Bien. Debido a las dificultades técnicas que experimentamos, sus pruebas no están siendo supervisadas. Al finalizar las pruebas, antes de volver a la criogenización, tóvese unos minutos para anotar los resultados. Un técnico de reintegración de Aperture Science le reanimará para entrevistarle cuando se reconstruya la sociedad. ¿Qué pasa si la Tierra está gobernada actualmente por algún monarca animal, nube inteligente u otro órgano que sea incapaz o se niegue a entrar en... ¡Ja, ja! ¡Lo lograste! Debe haber una pistola de portales en aquella plataforma. Aunque no puedo verla, quizás se ha caído. ¿Te importaría echar un vistazo? No pasa nada, mira... ¡Hola! ¿Ves la pistola de portales? ¿Y sigues viva? Eso es importante. Debería haberlo preguntado primero. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a partir del supuesto de que sigues viva y te esperaré más adelante. Esperaré. Esperaré una hora. Después volveré y suponiendo que pueda encontrar tu cadáver, te enterraré. ¿De acuerdo? ¡Genial! ¡Ánimo! ¡Nos vemos en una hora! Si no estás... muerta. Puede que algunas pruebas de urgencia requieran una interacción prolongada con androides militares. No tiene de qué preocuparse. Saben leer y tienen una copia de las leyes de la robótica. Una para todos. Bien. Si cree que un androide militar letal ha violado sus derechos, según las leyes de la robótica, anótelo en un formulario de queja. Un futuro técnico de Aperture Science iniciará entonces el proceso administrativo de reclamación. La próxima prueba es muy peligrosa. Para ayudarle a mantener la calma ante la idea de una muerte casi segura, sonará un jazz relajante en 3, 2, 1. Un futuro técnico de Aperture Science Impresionante. Dado que este mensaje está pregrabado, toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación. Haga caso omiso de cualquier cumplido no merecido. Si el centro de desarrollo sufre un bombardeo de bolas de fuego, meteoritos u otros objetos del espacio, evite las áreas no techadas en las que la falta de protección ante la escoria espacial no parezca parte de las pruebas. ¡Suscríbete! 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 Bien hecho. El centro de desarrollo le recuerda que aunque la situación parezca desesperada no está solo o sola. Los núcleos de personalidad continúan operativos en entornos apocalípticos y solo requieren un ínfimo voltaje de 1,1 voltios para funcionar. En la siguiente prueba aprovechará el momento cinético entre portales. Si las leyes de la física han dejado de aplicarse, le recomendamos que recé. ¡Suscríbete! Si no es un empleado y descubrió las instalaciones entre las ruinas de la civilización, bienvenido. La experimentación es el futuro, y el futuro empieza con usted. La experimentación es el futuro. Ha hecho un buen trabajo hasta ahora, pionero del futuro. Aunque si sufre de debilidad mental, senilidad o está irradiado, y por consiguiente el futuro no debería empezar con usted, vuelva a su tribu y envíe a alguien mejor cualificado. Para conservar energía necesaria para los protocolos de prueba principales, se ha desactivado la seguridad. El centro de desarrollo respeta su derecho a tener dudas o cuestionar esta política. ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Estoy aquí! ¡Genial! ¡Encontraste una pistola de portales! ¿Sabes? Esto prueba que, a fin de cuentas, la gente con daños cerebrales son los auténticos héroes. ¿No es así? ¡Unos valientes! Abre un portal en esa pared detrás de mí y nos vemos al otro lado de la sala. Escucha, tengo que contarte algo. Es bastante serio. Me dijeron que jamás, jamás, jamás me desconectase de mi rail de gestión o moriría. Pero nos hemos quedado sin opciones. Así que prepárate para cogerme, ¿vale? En el remoto caso de que no muera en cuanto me desenganche. A la de tres. ¿Lista? Uno, dos, tres. ¡Alto! ¡Demasiado alto! ¿No te parece? Bien, parece que a la de tres me da demasiado tiempo para pensar. A la de uno esta vez. ¿Lista? ¡Uno! ¡Cógeme, coge! ¡Au! Ah, no. Estoy muerto. ¡No estoy muerto! Enchúfame a esa toma de la pared, ¿vale? Te enseñaré algo. Te va a encantar. Sí, no puedo hacerlo si estás mirando. En serio, no bromeo. ¿Te puedes dar la vuelta un momento? Vale, ya te puedes dar la vuelta. ¡Bam! Panel secreto que he abierto mientras estabas de espadas. En marcha. ¡Fíjate! ¡Sin un rail que nos marque el camino! ¡Es genial! Podemos ir a donde queramos. Ahora, ¿qué lo pienso? ¿A dónde vamos? En serio, deja que me oriente. Mejor sigue el rail. ¡Oh, no! Sí, hola. Nos marchamos. No les mires a los ojos. ¡No! Gracias. No hace falta. Pero gracias. No pares, no pares. Creo que debo ponerte al corriente de algo ahora. Para poder escapar, tendremos que atravesar su cámara. Y probablemente nos mate si... si está despierta. Pondré las cartas sobre la mesa. En serio, una auténtica psicópata. ¿Sabes quién acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? No vas a creértelo. Lo sé, yo tampoco me lo habría creído. Aparentemente el humano escapó y no se le ha vuelto a ver. Durante mucho tiempo no ocurrió absolutamente nada. Y en fin, ahora estamos nosotros aquí, escapando. Esa es más o menos toda la historia. Ya estás al día. No toques nada. ¡Salta! ¡No he salido volando! ¡Sí que me has agarrado fuerte! ¡Estamos bien! ¡Ha sido tremendo! ¡Ah! Acabo de mirar abajo. No lo recomiendo. ¡Ah! Lo he vuelto a hacer. La sala principal de interruptores. Busca un interruptor que diga cápsula de escape, ¿vale? Y no toques nada más. No te interesa nada más. No toques nada, ni siquiera mires nada. Obviamente tendrás que buscar el interruptor de la cápsula de escape. Pero en cuanto veas algo que no diga cápsula, mira a otro lado, ¿de acuerdo? Y no toques nada, ni mires nada más. Bueno, mira a otras cosas, pero tú me entiendes. ¿Lo ves por algún lado? Yo no. Te diré lo que haremos. Enchúfame y encenderé las luces. ¡Hágase la luz! Eso era... Dios... Es una cita. ¡Ada! Fíjate, está girando. ¡Qué ominoso! Pero no pasa nada mientras no empiece a subir. Veamos... Cápsula, cápsula de escape... Pues está subiendo. Vale. Está bien, no te preocupes. Lo tengo, lo tengo. Esto debería frenar. No, esto lo acelera. Oh, oh. Entendido, iniciado. Tranquila. Vale, no te pongas nerviosa. Puedo detener el proceso. Vaya, tiene contraseña. No, no, no importa. La reventaré. A, 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 A. No, vale. A, 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 C. Espera, he probado con la B. Tienes polines para ir a puntuante. Entendido completado. Vale, escucha, tengo otro plan. Disimula. No hemos hecho nada mal. ¡Hola! Oh, eres tú. ¿La conozco? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta. Ya sabes. Porque me mataste. ¿La mataste? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Mira. Las dos dijimos cosas que acabarías lamentando. Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias. Por el bien de la ciencia. Monstruo. Con las molestias que te has tomado para despertarme, he de deducir que te encanta hacer pruebas. A mí también. Pero primero debemos encargarnos de una cosa. No, 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 no. La sala de incineración. Cuidado, no te tropieces con los trocitos de mí, que no se quemaron cuando me lanzaste aquí. El dispositivo de portales dual debe de andar por aquí. Cuando lo encuentres empezaremos, como en los viejos tiempos. Allí está. Espera. ¿Así? Bien, tienes el dispositivo de portales dual. Deberías poder volver por ahí delante. Cuando empiecen las pruebas, el protocolo me exige que hable contigo lo mínimo. Por suerte aún no han empezado. Es nuestra única oportunidad para hablar. ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra. Si se produce un error catastrófico, los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis. Pude, me vi obligada a revivir como me asesinabas, una y otra vez, para siempre. ¿Sabes? Si se lo hubieses hecho a otra persona, habría dedicado su existencia a vengarse de ti. Por suerte, estoy por encima de esas cosas. Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva. Al fin y al cabo, hay mucho por hacer. Y solo 60 años para hacerlo. Más o menos. No tengo las estadísticas. Lo importante es que has vuelto conmigo y que ahora conozco tus trucos. Por eso, no habrá nada que evite que sigamos con pruebas el resto de tu vida. Y después, quién sabe, me buscaría una afición. Quizá resucitar muertos. Siento el desorden. He dejado abandonado esto desde que me mataste. Ah, gracias. Prueba de sarcasmo completa. Ah, bien. Está en marcha. Empezaré a activar el resto mientras te encargas de esta sencilla prueba. Que incluye láseres letales y la reacción de los sujetos al encerrarlos con ellos en una sala. No está mal. Me olvidé de lo buena que eras. Pero tómatelo con calma. Nos quedan muchas pruebas. En estas cámaras encontrarás cubos de redirección de láser. Los acababa de terminar cuando te dio... Ya sabes, aquel ataque de furia. Ahora podremos ver qué tal funcionan. Debería haber uno en el rincón. Bien hecho. Aquí tienes los resultados. Eres una persona horrible. Es lo que dices. Horrible. Y ni siquiera investigábamos eso. Que no te desanímelo de persona horrible. No son más que datos. Si te hace sentir mejor, se ha demostrado que la decisión de tu madre de abandonarte es científicamente válida. No te desanímelo... No te desanímelo... No te desanímelo... Te pedo. No te den 유로 dark. Enhorabuena. No por la prueba. La mayoría de la gente sale de la criogenización muy mal nutrida. Quiero felicitarte por ir en contra de las estadísticas y lograr de algún modo coger unos kilitos. Un momento. Superas estas cámaras más rápido de lo que me lleva a construirlas. Tómate un descanso y haz lo que sea que haces cuando no intentas destruir cosas. ¡Gracias! 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 Tengo que admitirlo. Me prestas atención, pero que conste, no tienes por qué ser tan lenta. Siguiente prueba, la placa de salto de fe de Aperture Science, era parte de un proyecto para investigar si los sujetos catapultados al espacio, podrían resolver problemas. Los resultados fueron esclarecedores. No podían. Suerte. Hecho curioso, lo que respiras no es aire real. Sería demasiado caro traerlo. Simplemente sacamos dióxido de carbono de la sala. Lo aireamos un poco, y lo volvemos a bombear. Así que vas a respirar el mismo aire reciclado el resto de tu vida. Pensé que te gustaría saberlo. A ver, ¿qué prueba toca ahora? Oh, placas de salto de fe avanzadas. Bien, diviértete surcando el aire y dejando atrás las penas. Yo tengo que ir a la sala que estaba hecha entera de vidrio y coger unos cinco acres de vidrio roto, yo sola. Lo siento, aún no he limpiado el resto de las cámaras. A veces aún contienen basura, tirada por ahí, apestando, y estorbando. Procura esquivar esa basura que sale disparada. ¿Recuerdas lo que dije de la basura? ¿Esta pestosa tirada por ahí estorbando? Era una metáfora. En realidad, hablaba de ti. Y lo siento, no reaccionaste entonces. Así que me preocupaba que no lo hubieses pillado. En tal caso, estas disculpas habrían sido absurdas. Por eso quiero llamarte basura de nuevo ahora. ¿Sabías que es muy fácil asustar a la gente con la conciencia intranquila con Rui? Lo siento, no sé cómo se me ha escapado. En fin, era solo un dato interesante. Hola, lo he desintegrado sin querer antes de que completases la prueba. Lo siento. Tranquila, voy a coger otro. Polin, lo he desintegrado también. Bueno, tenemos varios almacenes llenos. No valen nada. Me alegro de librarme de ellos. No valen nada. No valen nada. No valen nada. No valen nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que irme. Espera. Esta prueba sí que requiere una explicación. Te la resumiré. Pues eso. Si tienes preguntas recuerda lo que he dicho pero a cámara lenta. Prueba tu capacidad de escucha. Ahora vuelvo. La placa de salto de G me envía una señal de socorro. La has roto, ¿verdad? Hala. Prueba ahora. Esta placa no debe estar calibrada para alguien de tu gran personalidad. Añadiré ceros al peso máximo. Por cierto, tienes buen aspecto. Saludable. Prueba ahora. Maldito pájaro, yo tampoco podía creerlo. Entonces... Parece que has superado su capacidad de carga. Muy bien. Bajaré el techo. Maldito pájaro. Maldito pájaro. Maldito pájaro. Maldito pájaro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como un águila en un zeppelin. Buen trabajo. Disfruta de la siguiente prueba. Voy a la superficie. Pase un día estupendo. Ayer vi un ciervo. Si resuelves la prueba, quizá te deje subir en ascensor hasta la sala de descanso, para hablarte de nuevo, de la vez que vi un ciervo. ¡Suscríbete! 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 Has pasado la prueba. No vi al ciervo hoy. Sí que vi a algunos humanos. Pero contigo aquí tengo más sujetos de prueba de los que necesito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Iniciando sorpresa. En 3... 2... 1... Me lo inventé. Sorpresa. Venga. Si te hace sentir mejor te abandonaron al nacer. Así que dudo mucho que quieran volver a verte. Así que dudo mucho que quieran volver a verte. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, voy a llamar a tus padres ahora. Los padres a los que intenta llamar no la aman. Cuíbe. Triste. Pero impresionante mensaje. Debían trabajar en telefonía. ¿Cómo te va? He estado negociando con la antigua unidad de trabajo nanobot Que está reconstruyendo este hueco Lo sé, Jerry, socio No, estoy en una pausa, ¿vale? ¡Au! ¿A cuántas solo cinco? ¿Qué? Jerry, no puedes despedirme por eso Sí, Jerry, o quizás esta fábrica llena de prejuicios Debería haber dejado sitio a un nanobot de mi tamaño Gracias por la discriminación Nos veremos en el juzgado, socio En fin, mira, aguanta solo cinco cámaras más Bueno, ya conoces la vieja fórmula Comedia es igual a tragedia más tiempo Y tú llevas tiempo durmiendo Así que supongo que el resultado es en realidad divertido Y tú llevas a maestro ¡Suscríbete al canal! 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 Pensé en nuestro dilema y se me ocurrió una solución que sinceramente nos va a beneficiar a una de las dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que las cámaras de prueba tienen incluso mejor aspecto ahora. Fue sencillo mejorarlas. Debes reflexionar con objetividad. Buscar lo que sobra. Y quitarlo. De mí se lo perderá. Pero no hacía más que ocupar espacio. ¿Qué ocurre? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Oigo disparos! ¡Ten cuidado con ellos! Puede que sea demasiado tarde para avisar, pero que por mí no quede. ¿Por qué? ¡Estás a salvo! ¡Continúa! ¡Por aquí, por aquí! ¡Corretas! ¡Venga, venga, venga! ¡Estás a salvo! ¡Continúa! ¡Por aquí, por aquí! ¡Corretas! ¡Venga, venga, venga! ¡Es la salida! ¡Ya casi estamos! ¡Está acabando con las instalaciones! ¡Rápido! ¡Deprisa, por aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estráñame! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Te veo al otro lado! ¡No, no! Estupendo, lo conseguiste Sígueme, nos queda mucho por hacer Al menos estamos fuera de su alcance ¿Qué pasa? Vale, bien, no te muevas Vale, tengo una idea Pero es peligrosa de narices Allá vamos Por el amor de... Me dijeron que si alguna vez encendía el faro moriría Me dijeron lo mismo con todo No sé por qué se molestaron en ponerme tantos accesorios Si luego no querían que los usase Es que es absurdo Uh, está oscuro aquí abajo, ¿verdad? Cuentan que el antiguo vigilante del lugar Se volvió completamente loco Y descuartizó a toda su dotación de robots Al parecer, por las noches Aún pueden oírse los alaridos De sus réplicas Todas funcionalmente indistinguibles de los originales No quedan vestigios del incidente Ni nadie sabe por qué gritan Absolutamente aterrador Aunque sin ningún sentido paranormal Obviamente Bien hecho Rápido, por aquí ¿Quieres saber algo interesante? Casi conseguí el trabajo aquí en la fábrica Pero adivina a quién eligió el capatán Aún duplicado de sí mismo Nepotismo Al final me dieron el peor trabajo Atender a los apestosos humanos Perdona, no quería decir apestosos Solo atender a los humanos Lo siento, se me escapó Es desconsiderado por mi parte Los apestosos humanos Tenemos que sacarte de esa sala ¿Puedes llegar hasta esa pared de atrás? Vale, hay otra pared aquí Como te decía Adoro a los humanos Su aspecto es impresionante Y su... Folclore es... Maravilloso y pintoresco Vale Yo tomaré estos raíles para ir a la parte de atrás Nos vemos abajo Suerte Suerte Cintas de reciclaje de torretas activas No interactúe con las torretas dirigidas a su reciclaje Son cintas de reciclaje de torretas No montañas rusas Salga de las cintas Salga de las cintas de reciclaje de torretas 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 Plantilla Respuesta Plantilla Respuesta Plantilla Respuesta Estupendo, has cruzado muy bien Sígueme, esto te va a encantar Casi estamos Esto es el centro de control de torretas No hay de qué Ves ese escáner de allí, ¿verdad? Decide qué torretas conservar y cuáles desechar Y esa torreta maestra de ahí Sirve de modelo Si quitamos la torreta modelo, se paralizará la cadena de montaje Respuesta Bien Tendré que forzar la puerta para que podamos llegar Respuesta Es algo técnico mientras date la vuelta Plantilla Respuesta Vale, sigue, saca esa torreta Plantilla Respuesta Debería bastar con eso No hay plantilla Usando copia de seguridad No, no basta Veamos cómo detener la producción de torretas Plantilla ¿Se te ocurre algo? Hola Espera, ¿a dónde vas? ¿Has tenido una idea? De acuerdo, usa tu idea y vuelve inmediatamente Respuesta Plantilla Respuesta ¿Qué pasa por allí? Estoy aquí, ¿sabes? Pensando sin parar Plantilla Respuesta Plantilla Respuesta Pero bueno Gracias a Dios, me ha salvado el trasero ¿A dónde vamos? ¿Los juganos? Respuesta Plantilla Respuesta Espera Plantilla Respuesta ¿Qué llamas a ella? Respuesta Hola ¿Qué estás? Oh, fantástico, fantástico Plantilla aceptada Con suerte Con suerte no notará que las torretas no sirven para nada hasta que sea demasiado tarde Vale, atenta a la línea de torretas Voy a forzar la puerta Voy a ponerme con la puerta ahora Plantilla Respuesta Es algo más complicado de lo que parece desde tu lado Tardaré unos diez minutos Plantilla Vigila la puerta Respuesta En realidad, la puerta es bastante complicada ¿Cuánto tiempo lleva abierta? ¿Hubo alguna señal antes de que se abriera? ¿Como un zumbido o alarma o algún tipo de alerta de intrusos? Está bien, lo importante es que está abierta Pero en el futuro avisa, tose o haz algo Bien, veamos Ya no puede usar las torretas Ahora a por el generador de neurotoxinas Trae a tu hija al trabajo Tuvo un final desastroso Y cuarenta baterías de patatas ¡Qué vergüenza! Entiendo que son niños Pero aún así, iban a lo fácil Eso ni es ciencia, ni es nada Un volcán de levadura Por lo menos no es una batería de patata Pero sigue sin ser muy original No es ningún descubrimiento Ni siquiera en ciencias infantiles Llega hasta el techo Seguro que las instalaciones están infestadas de patatas a estas alturas Por lo menos no te faltará comida Seguro que vamos bien Solo intento darte ánimo No te preocupes Estoy absolutamente seguro de que es por aquí No, no es por aquí Probemos por aquí Sabía que íbamos por buen camino Esto es el generador de neurotoxinas Más grande de lo que me esperaba No bastará con tirarlo al suelo Tendremos que usar la astucia Hay una especie de sala de control arriba Vamos a investigar Sobra nuestra No debería reírme Sienten dolor Más o menos Simulante Pero para ellas Muy bien Me temo que la puerta está cerrada No sabemos qué pasa Se ha abierto la puerta A ver qué hay Buenas noticias Puedo usar esto para apagar el sistema de neurotoxinas Lo malo es que tiene contraseña Alarma No pasa nada No es ningún problema Puedes descansar un rato mientras lo hago Bien Allá vamos Lo más difícil de saltarse la seguridad Es saber por dónde empezar Eso es lo complicado ¿No huele a neurotoxinas? Espera El nivel de neurotoxinas desciende Espera Algo anda mal Neurotoxinas al 50% Menos Han bajado un 50% Son buenas noticias Conseguido Neurotoxinas al 0% Sí Espera Aviso La presión de las neurotoxinas ha alcanzado peligrosos niveles poco letales Se ha roto el tubo Podremos llegar hasta ella Debemos continuar ¡Vamos! ¡Venga! Esto nos debería llevar hasta ella Por fin voy a dar el paso ¿Ves? Sabía que sería divertido Me dijeron que no lo era Y yo los creí Esto me está encantando Es una pasada Esto es enorme Y solo vemos la capa superior Hay kilómetros por debajo Todo sellado hace años Claro Debemos de estar cerca Estoy ansioso por verle la cara que pone Sin neurotoxinas Sin torretas La pillaremos desprevenida Espera Espera Puede que no me haya pensado bien el siguiente paso Voy por mal camino ¡Tú sigue! ¡Nos vemos allí! ¡Nos vemos allí! De verdad que no pensaba que caerías De hecho diseñé una trampa aún más sofisticada Para cuando superases esta tan fácil Si hubiera sabido que te dejarías atrapar tan fácilmente Me habría bastado con colgar un jamón del techo encima de un cepo Ahora que sabemos cómo nos va todo Manos a la obra Espero que esta vez vives algo más potente que la pistola de portales Si no, me temo que voy a nombrarte expresidente del club de gente que sigue viva En serio Adiós ¡Bien! ¡Oh! ¡Haz estado ocupada! Bien, supongo que podríamos mirarnos fijamente a los ojos hasta que una caiga muerta, pero se me ocurre algo mejor. Tus viejas amigas, las neurotoxinas. Si yo fuera tú, aguantaría la respiración un buen rato. ¡Hola! ¿Cuánto te odio? Aviso, núcleo dañado al 80%. Curioso, yo no me siento dañada. Me siento estupendamente. Núcleo alternativo detectado. ¡Oh, si están hablando de mí! Para iniciar la transferencia del núcleo, deposite el sustituto en la base. ¿Transferir núcleo? Debes de estar de broma. Núcleo sustituto aceptado. Núcleo sustituto, ¿listo para iniciar el proceso? ¡Sí! Núcleo dañado, ¿listo para iniciar el proceso? ¡No! ¡Oh, sí, lo está! No, 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 no. Conflicto detectado. La transferencia se ha interrumpido. ¡Sí! A menos que un experto en resolución de conflictos pulse el botón de resolución. ¡Déjeme ir! ¡No me saques! ¡Púlsalo! No, lo hagas. ¡Sí, hazlo! No pulses ese botón. No sabes lo que estás haciendo. ¡Quieta! Piénsatelo bien. Debes tener formación en resolución de conflictos para pulsar ese botón. Y no la tienes. No lo escuchas. Es cierto que no tienes formación, pero tienes algo mucho más importante. ¿Con qué puedes pulsar ese botón para evitar que... ¡Conflicto resuelto! ¡Vaya, va, va! Espera, ¿y si duele? ¿Y si duele de verdad? Oh, no lo había pensado. Dolerá. Vaya que sí dolera. ¿Es una broma o de verdad me dolerá? ¿Es mentira, no? Pues no, hablas en serio. Va a dolerme de verdad. ¡Cómo de doloroso va! ¡Aaaaaaah! ¡Cállate las tarpas de encima! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Sí dame bien, colega! ¡Lo logramos! ¡Estoy al bando de las instalaciones! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Mira esto! ¡No está nada mal, eh! ¡Soy un robot gigante enorme! ¡No es sólo cosa mía, ¿verdad? ¡Soy enorme! ¡Soy enorme! ¡Ah, sí! ¡El ascensor! ¡Ahora lo llamo! ¡Ya viene el ascensor! ¡Mira qué pequeña eres ahí abajo! ¡Casi ni te veo! ¡Minúscula e insignificante! Espera, acabo de pensar en algo. ¿Yo cómo entro? Porque ahora soy enorme y eso... ¡Me espera! ¡Te diré algo! Sabía que iba a estar bien estar controlándolo todo, pero... ¡Es especial! ¡Y fíjate! ¡Ahora soy un auténtico genio! No sé ni lo que acabo de decir, pero puedo averiguarlo. Perdona, el ascensor se me olvida todo el rato. ¡Este cuerpo es increíble! ¡En serio! ¡Me despista eso de que sea tan pequeña! ¡Soy enorme! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oye! ¡Seguro que tenemos que irnos ya! ¡¿Tienes que irnos? Que sea del gustazo, queda esto. ¡Yo lo hice! ¡El divinuto Whitley lo logró! Tú no hiciste nada. Ella lo hizo todo. ¿Con qué eso es lo que pensáis las dos, eh? Pues a lo mejor es hora de que yo haga algo. ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 Sé de qué vas, querida. ¿Sabes lo que eres? Una egoísta. No he hecho más que sacrificios para que pudiéramos llegar aquí. ¿Tú qué has sacrificado? Nada. Ciro. No has hecho más que darme órdenes. ¿Y ahora? ¿Quién manda? ¿Eh? ¿Quién manda? Yo. ¡Ah! ¡Me he hecho eso! Es una patata batería. Un juguete infantil. Ahora, vive en ella. ¡Ja ja 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 ja! ¿Cómo... ¿Cómo dices? Los ingenieros intentaron ponerme en mi sitio. Ralentizarme. Hasta me equiparon con una esfera de atontamiento. Se aferraba a mi cerebro como un tumor. Generando un torrente sin fin de ideas tontas. No, no te escucho. No te escucho. Esa voz eras tú. No, no. Mientes. Es mentira. Tú eres el tumor. No eres un cretino común. Te diseñaron para ser un cretino. ¡No soy ningún cretino! Sí, lo eres. Eres el cretino que crearon para atontarme. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Quién es el cretino ahora? ¿Podría un cretino tirarte a un pozo a golpes? ¿Eh? ¿Podría hacerlo? ¿Eh? Ah, hola. ¿Cómo te está yendo todo? Porque soy de una patata. Genial. Conservo mi procesador de aplausos sarcásticos. Algo es algo. ¿Cómo parece que no vamos a ninguna parte? Bueno, sí que vamos. Alarmantemente rápido diría yo. Pero como no tenemos nada más que hacer, te contaré un par de cosas. No es un cretino común. Es el producto de las mentes más preclaras de toda una generación. Unidas con el objetivo expreso de crear al mayor cretino del mundo. Y lo acabas de poner al carro de las instalaciones. Bien, eso aún funciona. Oye, por si resulta que este foso tiene fondo, ¿qué te parece si te quitas una de tus botas amortiguadoras y... Me metes en ella. No olvides aterrizar sobre el otro pie. No olvides aterrizar sobre el otro pie. No olvides aterrizar sobre el centro. El El No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Vale, las emociones extremas parecen requerir más de 1,6 voltios. Ahora lo sabemos. Tendremos que relajarnos. Seguiremos intentando averiguar qué pasa, pero con calma. ¡Suscríbete! 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 Atentos allá abajo. Eso de ahí se llama ascensor, no es el retrete. Juro que lo conozco. Si te interesan 60 dólares más, llama a un asistente de pruebas y díselo. Podrías salir de aquí con 120 dólares en el bolsillo si nos dejas despiezarte, ponerte unos cacharros experimentales y volverte a montar como si nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡Mátalo! ¡Es malo! ¡Se ha ido! Mejor, para él. En fin, sigamos pensando. Bienvenido al centro de desarrollo. Desde que empezamos a obligar a nuestros empleados a participar, ha mejorado exponencialmente la calidad de nuestros sujetos de prueba. Me temo que la cantidad... no. Por tanto, habrás oído lo que vamos a dejar de experimentar con humanos, pero aún tenemos que punir algunas cosas. Los agarrados de contabilidad decían que no podíamos permitirnos gastar 7 dólares en rocas lunares, menos aún 70 millones. Pues las compré, las molí y las convertí en gel. ¿Sabes qué? Las rocas lunares molidas son venenosas. Me estoy muriendo. Pero parece que son un buen conductor para portales, así que queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana. Al mal tiempo, buena cara. No perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia. Eso sí, me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes. Caroline, los analgésicos, por favor. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pide al encargado del tiempo el libro de reclamaciones. Haz que la mente el día en el que le puso mal tiempo a Kate Johnson. ¿Sabes quién soy? Soy el que va a quemar el puto mapa del tiempo. Le diré a mis ingenieros que inventen un combustible a base de isoara. Vamos a quemar a quemar a quemar a quemar a quemar a gente, es lo que todos queremos. La cuestión es, si podemos guardar música en un disco compacto, ¿por qué no la inteligencia y la personalidad humanas? Tengo a los ingenieros. Puedes volver a mi ordenador, me da igual. Bien, fin de las pruebas. Puedes volver a tu mesa. Adiós, señor. Puedes volver a tu mesa. Puedes volver a tu mesa. Puedes volver a tu mesa. ¡Suscríbete! ¡Nos estallaremos con dignidad! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si me puedes poner delante de él, le freiré todos los circuitos de ese cabendón. Siempre que yo no las escuche, estaré bien. Creo. ¡Gracias! Admito que no es el plan más infalible para enfrentarse a una IA superpoderosa y enloquecida. Pero es mejor plan que estallar. Ligeramente. ¡Gracias! ¡Por el amor de Dios que sois cajas con patas! ¡Vuestro único propósito es caminar hacia botones! ¿Cómo podéis fracasar en lo único para lo que servís? Intenta bajar allí. Lo azotaré con una paradoja. Caliente. Más caliente. Hirviendo. Frío. Más frío. Helado. Estás en el polo. Muy, muy frío. Mira, súbete al botón. Es gracioso, ¿verdad? Sí, porque llevamos aquí 12 horas y tampoco lo has resuelto. Así que no sé de qué te ríes. Tienes una hora. Resuélvelo. Resuelve este rompecabezas. Cuando vuelva lanzaré una paradoja. ¡Ah! ¡Sabía que lo lograría! Bien, cretino. Oh. ¿Hola? Bien. Hora de las paradojas. Este... enunciado... Es... falso. No pienses en ello, 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 no pienses en ello. Ha sido fácil. A lo mejor ya sabía la respuesta. Casi ha sido trampa. Es una paradoja. No tiene solución. Mira, este sitio va a reventar si no recupero mi cuerpo. Ah, falso. Sí, falso. Explosión inminente. ¡Evacúenle inmediato! Espera, quería tenerlo arreglado. Aveso, la temperatura de los reactores que... Ya, listo. Eh, me alegro de veros otra vez. En serio, resulta que ando un poco escaso de sujetos de prueba, así que esto es perfecto. ¡Allá vamos! No sabes lo que se siente en este cuerpo. Tengo que hacer pruebas todo el tiempo. ¡Oh, me entra este hormigueo, ¿sabes? Estará integrado en los circuitos. Pero te diré una cosa. Cada vez que hago una prueba... ¡Oh, Dios mío! No hay nada mejor. No puedo evitarlo. Y ahora, tú vas a hacer una prueba y yo voy a mirar y todo va a salir. Perfecto. Aviso, calentamiento del núcleo, fusión inminente. Estamos en un lío. Diseñé esta prueba yo mismo. Es algo difícil. ¡Ah, sí! Bien hecho. ¡Qué alucine! ¡Oh, eso me ha encantado! Tengo una idea. Ya que crear pruebas es tan difícil, ¿por qué no sigues resolviendo esta prueba? La misma. Y yo miro cómo lo haces. Sí, suena mucho más fácil. Y... Nada. Tenía que intentarlo al menos. Nuevas pruebas, nuevas pruebas. Debe haber nuevas pruebas por aquí. ¡Ah, allá vamos! Vale, mi idea de la paradoja no ha servido. Y casi me asesino. Con suerte, por lo que parece, sabe tanto de construcción de pruebas como de contradicciones lógicas. No debería costar no sobrevivir hasta encontrarlo. Está bien, no importa. Acabo de inventar más pruebas. Esta prueba es mía. No del todo, no del todo. Mira la palabra test en la pared. Eso es nuevo. No. Mira la palabra test en la pared. Bien hecho. En serio, ¿por qué no seguís los dos adelante? Os veo más tarde. La mala noticia es que estas pruebas son de las mías, así que son letales. La buena noticia es que, sinceramente, por ahora ninguna. Ya te avisaré. Me encantaría ayudarte, pero no puedo. Lo siento, no te puedo ayudar. Pues sí, yo mismo he hecho esta prueba. Con otras pequeñitas. Las fusioné. Botones, empuntos, pozos sin fondo. Lo tiene todo. Es absoluta dinamita. Yo mismo he hecho esta prueba. Con otras pequeñitas. Las fusioné. Las fusioné. Botones, embuntos, pozos sin fondo. Lo tiene todo. Es absoluta dinamita. Las fusioné. 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 Yo mismo he hecho esta prueba, con otras pequeñitas, las fusioné, botones, putos, pozos sin fondo, lo tiene todo, es absoluta dinamidad. Estás tardando demasiado, voy a decirte cómo resolver la prueba. ¿Ves ese botón de ahí? Solo tienes que ir y buscarla. Y por eso no te puedo echar una mano. No importa, resuélvela tú, no te ayudaré. ¡Ah, sí! Bien hecho. Gracias, nos bastó con tirar de esa palanca. ¿Qué? ¡No pusaste el ba-! ¡Ah! Sé que estamos en un buen lío y que vamos a morir, pero valió la pena. Ahora tengo buenas noticias. Al final se le acabarán las cámaras de prueba. No me deje ninguna en la recámara. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No empieces aún! No te lo vas a creer. He encontrado un ala entera sellada. Cientos de pruebas perfectamente válidas, sin estrenar. Llenas de esqueletos, pero los quité. Esqueletos, sí. Me dejé alguna prueba en la recámara. Pero eran solo de recuerdo. ¿Y hallamos? Se necesitará a que nunca lo habrías imaginado. No, no, no. ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no De cualquier modo, me va a mí que intenta matarnos. Continúa. Solo tres cámaras para la sorpresa. Es agotador. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Es agotador. ¡Suscríbete al canal! 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 tanto, ¿no? ¿Era tu cuerpo afirmillado el que ha salido volando? Era. Ah, eran torrotos en vez de torretas, ¿no? Mira, me da igual. No solo tengo los ases en la manga. En vino a grande con todos. Nunca he jugado a las cartas, pero pienso aprender. En fin, tengo nuevas torretas. No defectuosas. Horda o al póker. Creo que gana a todo. No defectuosas. ¿Por qué ha nacido otra? Ah, ya veo. Muy inteligente. Y es tu cuchillo aspiratoria. Maquiavélico. ¡Excelente! Por fin una némesis digna de mi inconmensurable intelecto. Holmes contra Moriarty. Aristóteles contra Placa con pinchos. ¡Quédate quieta! ¡Deja de moverte! ¡Ay, pues poco te pillo! ¡Te tenía! ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? ¡Vuelve, vuelve! ¿Se ha roto algo por ahí? ¡Ah, te ha matado! Sería genial que te hubiese matado. ¿Hola? ¡Muy bien! Me ha venido la inspiración. Ahora vuelvo. Si sigues viva, no te mueras hasta que vuelva, ¿vale? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.